¡Suscríbete! 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 Un valor un poquito más fresco, ligeramente frío para algunos, 11 grados esta mañana. Ya por la tarde, Casas Grandes con 26, condiciones muy similares para Camargo y Jiménez con 28 grados. Ya si hablamos de Ojinaga, también en Delicias, incluso, bueno, 29 y 31 grados serán las máximas. A pesar de un cielo medio nublado, parcialmente soleado el día de hoy, en nuestro estado no esperamos nada relevante en cuanto a precipitaciones. La información del pronóstico del tiempo, muy buenos días. ¡Suscríbete!